Karolina Baila chica Rulina, baila en ti lleno Dime tú que bailaste, baila en ti lleno Baila en ti lleno, baila en ti lleno Baila chica Rulina, baila en ti lleno 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 baile con mi ñamor, baile con mi ñamor, baile con mi ñamor, baile a Chicarulina, baile sí señor. El rey señor cuando canta es el rabo en la chileidad, también yo me daría en una chica soltera, baile a Chicarulina, dime con quién baila que baile con mi ñamor, baile con mi ñamor, baile con mi ñamor, baile a Chicarulina, baile sí señor. ¡Gracias!